Las primeras pesquisas realizadas por las autoridades frente al homicidio que se registró al interior de un motel, donde la víctima era conocido como El Pollo, apuntan a la guerra entre bandas delincuenciales, que pese a la intervención de la fuerza pública, continúa su guerra. En cuanto al homicidio que se presentó el día de ayer en un conocido motel de la ciudad, pues debemos decir que hasta ahora todo apunta a que la víctima de ese homicidio es una persona que al parecer forma parte de las bandas criminales que están en confrontación y que por tanto este homicidio estaría dentro del contexto de esa confrontación. Asimismo se refirió al caso en el cual un joven fue blanco de un intento de homicidio. Se produjo un atentado contra un joven, una persona en el barrio El Bolívar, la cual hasta el día de ayer pues estaba en pronóstico reservado, que fue sometido a una cirugía en la clínica Santa Sofía, y pues podemos decir que hasta ahora la persona está a salvo. Es preocupante, digamos, esta tentativa de homicidio por una parte y el homicidio que se registró ayer, sin embargo, en comparación con la tendencia que traíamos desde hace un mes y medio, podemos decir que ha habido una disminución, puesto que ya han bajado, han reducido el número de hechos luctuosos. El funcionario también se refirió al segundo suceso de alteración de orden público donde jóvenes se citan en el malecón Bahía de la Cruz para arreglar sus indiferencias a golpe, desencadenando actos de vandalismo en los negocios que están ubicados alrededor del malecón Bahía de la Cruz. Bueno, en relación con el episodio ocurrido ayer en el parque o en el malecón Bahía de la Cruz, debemos decir que yo personalmente en las horas de la mañana llamé tanto al señor comandante de la policía como al comandante del área operativa y el comandante de estación y los alerté sobre la posibilidad de la celebración de un evento al interior del parque, un evento de reggaetón, de concurso de reggaetón, y los alerté para que tratáramos de adoptar medidas que previnieran la celebración de este evento en aras de evitar la aglomeración que se presenta o que últimamente se está presentando los domingos allí en el malecón. No sé qué ocurrió, no sé si la policía pues no dispuso todas las acciones preventivas necesarias, pero desafortunadamente ocurre este hecho de desafuero en el parque, aunque la policía me reporta que intervinieron y que evitaron que los desmanes tuvieran una dimensión más importante. ¡Gracias! ¡Gracias!